Así que lo que les voy a estar diciendo en este video es que ¿Por qué rayos voy a estar jugando bastante Fall Guys? Y quiero decirles la razón por qué Voy a estar jugando bastante Fall Guys Y es porque me dieron el paso de batalla gratis Ya que yo tenía el juego original Y como tenía el juego original, pues ahora me lo dieron Así que voy a estar más en el juego Porque bueno, ahora que tuve el juego original Pero nunca lo jugué Bueno, jugué unas cuantas partidas, pero no lo jugué Pero lo bueno es que me están dando eso Me están dando el paso de batalla Y puedo aprovechar y tenerlo gratis Porque mira, si tu tienes el paso gratis Porque tienes el juego original Y vamos a decir que el paso de los cométicos no te gustan exactamente Es bueno tenerlo de todas formas Porque vamos a decir que el próximo paso no me gusta Me chave tanto para llegar a la diversión Pero mejor porque tienes algunas recompensas Que puede ser que si te gustan Y tienes los doblones O como le llaman a esto, los alivones Tienes eso Y puedes comprarte el siguiente pase Y así se puede comprarte los pases infinitosos sin gastar dinero Aunque de todas formas gastaste dinero en el original juego Yo tuve el original juego por Plus Porque yo siempre reclamo Plus Y cuando había salido lo reclamé Yo fui un bruto porque yo no sabía que el juego original Cuando tu lo tienes comprado El paso a batalla te lo daban gratis Y que también salían muchas recompensas gratis Cuando salió lo de las noticias de Ratchet & Clank Hace un año Este, de colaboración con Falca Yo creía que iba a ser dinero O sea, yo creía que tu tienes que pagar en la tienda Para tener la skin Pero no Pero no, eran recompensas gratis Y la otra skin creo que era de De, de clan O sea, de clan Pues tú la puedes, creo que conseguir en el pase Y el pase era completamente gratis Obviamente si te compraste el juego Así que casi todo te lo daban gratis Si te compraste el juego Yo decidiera mejor comprarme un juego Y tener todo gratis del juego A que el juego sea gratis y comprarlo Bueno, eso son decisiones de la gente Pero bueno, por lo menos está gratis para todo el mundo Pero nada, por eso es que voy a estar jugando bastante Falca Voy a estar haciendo desafíos semanales, los diarios Como, como ahora Como ahora que están estos desafíos Bueno, para que sepan Estos desafíos que tienen la estrellita Erosita Son los desafíos que te van a dar esquispé Pero los, lo que dicen con la K Y están en violeta Pues eso no te dan en pereza Eso te dan el otro líquido O otra cosa Que con eso tú te puedes comprar cositas de la tienda Que serán estas cosas Por ejemplo, algunos trajecitos Gorros Y, y cosas así para que sepan O sea, personajes así de estos No te los puedes comprar Tienes que gastar dinero Que sería dinero de aquí Y bueno, si te vas a comprar un pasetito de batalla Si te llegas a comprar el pasetito de batalla Y llegas a gastar 10 dólares Gasta mejor estos 10 dólares Porque puedes tener esos mil aluviones Tras que eso tiene este paquete Lo bueno de los paquetes De 4 dólares O puede ser paquete más caro Que no sé si lo hagan igual que fuera No tienes que hacer Por lo menos por ahora desafíos Está hecha por el encobrado Con todas tus cositas Lo bueno De yo tener el pasetito de batalla Vamos a decir gratis Es que ahora yo puedo tener 1500 aluviones Y yo puedo gastar los mil Obviamente en el próximo pase Y 400 como en ese baile En lo que yo quiera Todo depende si yo quisiera algo O comprarme algo del conjunto Porque, sí El traje completo de Chapulín Coro Es así Pero tú te puedes comprar Parte del conjunto Y no completo Así que eso si tú quieres También Solo tienes que llegar a nivel 100 Para tener todas las recompensas De falga Y obviamente para hacer las recompensas Tienes que hacer los desafíos diarios Y los semanales Que cada peor en un específico día También como que la equipe de división Pero bueno Esta Después Después de que llegue a nivel Nivel más 100 No te dan recompensas Como formas adicionales Pero si te dan estas cosas Que son rango de corona Que para tú Puedes conseguir esto Tienes que ganar partidas Y pocas cosas Con conseguir más corona Ahora mismo tengo 50 y de 60 Que si consigo más eso Puedo conseguir otro rango de corona Y me darían esto Más o menos me darían Este cosmético Y después que Bueno embústenos Yo creo que me darían este Y después próximamente Iría a este Y después a este Claro Uno lo ve fácil Pero tiene que gastar Tener 50 y algo de corona Y no es tan fácil Tener tantas coronas Y recompensas Para mí que estas recompensas Van a estar A lo largo de todas las temporadas No creo que Solo una temporada Este disponible esto Porque si era imposible Hacer esto Tendría que enviciarte De falga Y ganar partidas Que no es lo mismo Que Foran Tendría que enviciarte Y llegar a nivel 200 No es que esto es Esto es más Una chavienda Pero bueno También para que sepan Los desafíos Diarios son bastante fáciles Porque dice Clasificar en cualquier ronda De pareja Que eso es Como que si la primera Te clasificas Y vas a la segunda Ya te clasificaste una En pareja Que es de De duo O sea pareja Después clasificas en ronda De supervivencias O sea de supervivencias Como buscar ese modo Y clasificarte Medalla de plata Es que cuando tu llegas De los primeros 5 o 6 O 3 Ya te da la de plata Para tu tenerla de oro Es que es el primero Y para que tu llegas El 50 Pues tiene que clasificarte Casi siempre Clasifica en cualquier ronda De show O sea que significa Que no importa Si te clasificas La de sabitario Pareja Cuadrón No importa Si te clasificas En cualquier modo Pues te va a estar contando Y juega Eso es más que jugar Más que una partida Y automáticamente te da esto Casi siempre Estos desafíos se repiten Casi siempre Despertan los semanales Que bueno ya yo lo hice Pero lo voy a explicar Como son Estos de correr metro Es como que caminar O sea correr Y solo por correr Vas a estar competiendo Juega show Es lo que te había dicho Juega partida Después aquí dice Consigue al menos Una medalla de plata O sea como les acabo de decir Si tu llegas más o menos Casi siempre En el segundo Puesto tercero O cuarto Ya te da la medalla de plata Porque ya llega Como que quinto O sexto Casi siempre No te la dan Después lleva objetos Un total de 200 segundos Como que carga Cualquier objeto Y está 200 segundos Claro como estaba El modo disponible Por el desafío Que ya no está Pero es bien fácil Hacer esto Después agarra A jugadores De equipo rival 15 veces Como que agarran Los enemigos 15 veces Y después Ganar el show Ganar la partida Casi siempre A mi siempre Se me hace difícil Ganar el show Casi siempre Completo todos los desafíos Y eso Lo bueno Lo bueno es que te dan Muchas Muchas equipes Que todos estos desafíos Siempre son equipes Están los stars Que son los legendarios Los épicos Los raros Que son como que Los más fáciles Y cosas así Pero claro Cuando a veces están Estars Que son épicos Son más raros Pero a veces te dan Un poquito más Un poquito menos Porque mira Este es legendario Y debería quedarte Más Pero no El épico Te está dando más Porque te está dando 1400 Pero los diarios Se realizan cada día Como si fuera Desafío en diario De Fortnite Pero no tienes Que hacerlos todos Solo tienes que hacer Lo que te piden O sea Lo que te piden Si tú quieres Solo subir Nivel del pase Al esto Si tú quieres tener Esto para comparte Algunas cosas Y te lo atiendas Pues reclámalo De una vez Estos son desafíos Que siempre están Todos los días Están 48 días Porque están Toda la temporada Esto es Lánzate Mil veces En ronda de supervivencia Como que lanzarte Correr Agarrar a 100 jugadores O sea De equipo O sea Agarrar a tu propio equipo Teletificarte En cualquier ronda Yo tenía muchas de estas Porque yo estuve En un modo específico Que era muy bueno Pero ya lo quitaron Que era un modo por aquí Y eso Porque bueno También estaban Una recompensa gratis Para que sepan Vamos a ver si me deja ver La noticia Antes de ver el pase De los juegos de ídolo El día 14 O sea Estamos a 12 En dos días más Día 14 y 18 Van a rentarse Nuevas recompensas Porque casi siempre Se está recalzando Nuevas recompensas Y van a darte Ese skin Que aparece En el medio Ahí La más brillosa Con el traje Aranjadito Con blanco Y amarillo Ese traje Lo van a dar Completamente gratis Para que sepan Que van a hacer Recompensas gratis Y unas cuantas cosas Y una cuantas cosas Pero para que sepan Las recompensas Que dieron gratis De Falgai Para que sepan Estas son las recompensas Que dieron Falgai La primera recompensa Cuando el juego estaba gratis Era esta Una mochila Como de una corona Y después te daban Y después te daban En boot Te daban La primera Era esta La segunda Era un casco O sea En casco de Meiji Como si fuera De Helio Pero en color En color violeta Y después te daban Esta Que es la que estaba Ahora disponible Que si Todavía sigue La recompensa Creo Disponible Creo Pero el map El modo ya no está Así que significa Que no importa Que salga la recompensa No puedes hacer nada Así que esas son las 3 recompensas Lo bueno es que Las próximas Van a ser mejores Porque es que Sincero Tanto No es que sea la gran cosa Porque es más que la de la espalda La única buena Es la del casco Pero Pero lo bueno es que En la próxima Va a dar Skin gratis Y Falgai Está dando bastante Aquí Porque Falgai Tu puedes decir Uy es la primera vez Que dan una skin gratis No Porque en el juego original Daban bastante Es skin O recompensa Gratis Obviamente yo sé Que el mismo pase Era gratis Pero daban recompensa Así como misiones Gratis Y cosas así Para que sepan Si tu eres una persona Que tenía el juego Original Te daban unos trajes Exclusivos Lo voy a enseñar aquí Por si es que lo ven O no Eso Porque este era Uno de los trajes Exclusivos que me dieron Uno de vikingo Después Otro de esos Era pues Este de hondo Que creo que era Parte de lo original Lo dieron este gratis Y también Me dieron A ver Donde está el otro Que tengo aquí Tiene que estar Por aquí No me acuerdo Donde está No me acuerdo De este Después Era con estos pies O sea Con estos pies Y después Tenía algo aquí En el inferior No me acuerdo Donde está Donde lo tengo Estaba acá abajo Pues esto era Esto era otra cosa Era como un trajecito Aquí con la color Y eso Te ves Esas son Las cosas que me dieron Del paquete Como vamos a decir Exclusivo Por tu tener el juego Original Y eso Para que sepan Las personas que se preguntan Oye como yo puedo tener El estilo de falga Y medio muerto No es un estilo Sino que es Alatoriamente En las partidas Se te va a poner Eso Hay veces que sí Hay veces que no Solo hay más que un 10% Que se te pongan las partidas Y tu no puedes cambiarlo De estilo aquí en falga Porque no te dejan Como que tiene que equipar El traje completo A mi me gusta mucho Este traje A veces lo uso Más que otros Así que Está bastante bueno Y todo Y nada Tanto estos colores Que te los puedes comprar A la tienda Lo malo que no Los puedes cambiar Los colores con esto Y bueno Pues estos colores de acá Que también los puedes cambiar Los ojos Y algunas cosas Pero obviamente Te dan en el En el paseo de batalla Como los gestos Y estos que son Las cosas de aquí Y lo de apoyo O sea Y los nombres Que les puedas poner aquí Pero nada Así que nada gente Me voy a relacionar En el paseo de batalla Que bueno Venimos a hacer Pero quería decirle Toda esa información En el video Lo más probable Es que suba este video Temprano Así que si lo subo Temprano Puede ser que esté En Fortnite Haciendo cosas De salvar al mundo Para hacer más cositas Por ahí Pero bueno Vamos a relacionar Primero el paseo de batalla Porque ya yo había Reaccionado el paseo de batalla Pero bueno Quiero racionarlo así Como ustedes Porque no lo había Racionado Bueno Yo no pienso Gastar dinero En Falca Así que yo voy a estar Como el Ferdin Están ahorrando bastantes Adubliones Para eso La primera aquí Es la de Theo O Ezio Como las hacen Que está bastante bonito Así el traje El traje Así como se ve Está bastante bonito Me gustó un montón Después esta que es Parte gratis Creo que es gratis Del paseo O sea Aunque acá no me dice Que es gratis Pero creo que es gratis Para el pase Después te dan Entre los Animus Que son como los nombres Aquí Después a media Que es un estampado Aquí De colores Que está bonito Después el cielo rojo Que este sí Que está bonito Después se le ve En la postura del tigre Tengo que subir el volumen Subir el volumen A lo de A lo de Efecto Creo que es este Este creo que sí Audio Música De pdb Ahí está Ahora creo Ahora creo que Bueno sí Ahora sí se van a escuchar Los efectos Para yo saber A ver O para acá O para acá Bueno Estamos en la parte de aquí Este es que se ve Bastante bonito Como el traje ¿No? Postura del tigre Este es bastante bonito De pelo Aluviones Que tienen 100 DP familia De auditores Salto del fe Que esto es como Una animación Cuando ganan la partida Que está bastante buena Salto del fe Obviamente Muy IP De referencia A Assassin's Creed TP Se han quedas Árticas Común Es como en hecha Que casi no se notan TP Cabeza del dragón Que parece más de un pollo Y TP El cuerpo del dragón Como una parte Del cuerpo del dragón Como una del medio Poder decirse Está bastante bonito Este es diferente Está bastante bueno TP Rosas Y helios Que casi no se nota Porque tengo La máscara esta Ya tengo la máscara esta Que casi no se nota Y después Dice cola de dragones La cola de dragón Que esta serie Como la parte final Del dragón TP dice cabeza del dragón Que este Uff Se ve bastante bonito La cabeza del dragón Aunque claro Te da estas dos partes Pero creo que la parte de abajo Es la misma Que va a estar usando En todas estas TP dice paraíso feliz Que se ve bastante bonito Colorido TP sin bolitos TP sin aluviones El casco de seguridad TP triple O se va tirando Algo encestando TP calienta Banquillos TP estatua Que era parte del final De arriba Que está bastante buena Esta skin De una estatua O sea Más de una estatua De Si Estatua de Más como Haciendo referencia A cupido Cupido Pero en estatua TP dice Calabaza al horno Que es bastante parecido Al otro Como celebrar año TP dice Calabaza al horno Que son los ojos TP dice Estrella giratoria TP dice El disfraz Que este está bastante bonito Ponga así Sin aluviones TP dice Dedo de goma TP queso sombrero Que es el que yo tengo Acá puesto abajo Y TP queso sombrero Que será El disfraz de Amoncus Que es uno de los disfraces Que más me gusta Casi todos los disfraces Del pasa botella No es que me disgusten Está bastante bueno Pero si yo pusiera Un top Pusiera Puedo ser el primero Este o primero El de creo que No sé si pondría Este O pondría El de El de Godzilla Pondría este Y después pondría El Assassin's Creed Porque me gusta un montón TP dice Rodajes de sandía Se ve bastante bonito Porque está con comida Y eso Puede cambiar el color TP animadora total Así sería el baile Espero que no tenga Cópura Este video Este video Era garantizado Te pongo los ojos Esto Aluviones Rey del grupo Que esto no me lo había puesto Está bastante bonito Porque se nota el nombre Y todo eso De pice Margarita Primavera Bastante bonito De pice Pingüinito Que están los pingüinos Y este que es un disfraz Que me lo puso Está bastante bonito Con todo de pice Forjado a fuego Bastante bonito En color rojo Después aluviones Elegios Porque en realidad Esto De como que Lo de año nuevo Es que está puesto mío Y lo que en realidad Cambia el color Después dice Lanza de pingüinos Invernal Estamos en la página 49 Y después la página 50 Bueno Le dice Bariguita Como de pingüino Podría decirse o no Después dice Visión de piceleada Con las gafitas Bastante bonitas Después del banco ganador Como que otra forma de ganar Es que es como que Tú sabes que estaba El cartel de Forjada Que tú lo virabas Y decías ganador Pero es como un cartel Y cuando te viene El cartel Pero es como que se cae eso Bueno Siempre tu personaje Se cae De picele potenciador De velocidad Está bastante bonito De picele más 100 aluviones Campeón De la velocidad Que este Yo lo bloqueo O sea Este yo lo tengo Y ahora me voy a tener El paso Nivel 54 Así que esta recompensa Todavía no la ha reclamado Que si eran campeón De la velocidad Después Es apuntín Que es como un disfraz De esto Del dedo Después Es 300 elogios Y de picele apuntín Está bastante bueno Este traje Me gusta mucho De picele aluviones Y de picele Tenemos Víctor Está bastante bonito De picele Sangre azul Bastante bonito El color De picele Día de las De las carreras De picele Pastel del pingüino El gorrito Está bastante bonito De picele decorado Sin aluviones Ramitas Salváticas Es más bueno Esto es para estar El conjunto De la misma correa Porque bueno Tiene el mismo Así de pingüino Gris Dorado Se ve bastante raro Pero está cool De picele luchador Hinchable En la parte de abajo 300 elogios Sin aluviones Y de picele luchador Hinchable Este es el Creo que el menos Que me gusta Si yo pudiera poner Uno bajo del pase Creo Pero está bastante bonito También Porque es como que Diferente Con su fecha De picele Pinchadisco Pinchadisco Bastante bonito Batido Agitado Bastante bonito Porque yo lo tengo En tu color dorado Pero si yo lo cambio Pero bueno De colores De picele Fresita Azulada Porque en si Que te den colores De los trajes Me gusta Que te den esto También Esto si me interesa Si lo usaría Los trajes Obviamente Lo más que me interesa Los bailes No es como Que me interese Tanto Que lo uso en una partida Pero está bueno Esto pues está bonito También Porque lo tenga Y eso Pero hay otras cosas Pero bueno Diferente Rodeo De Ronceronte Ah de ronceronte Es como que Me imagino que Cuando ganan una partida Como que te están montando En él Y te va a caer Más probable Y Diferente No tan rápido Como me ve No tan rápido Diferente Cinturón con sable Sé que aquí Tiene un cinturón Con sable y todo Sin aluviones Diferente Aguacate No Este si lo quiero Mano Este pantado me encanta Aguacate A mi me encanta El aguacate Uy Este no lo había visto Mira que yo Vi cosas del pase Pero sinceramente Todo cada pase No lo había visto Así que este me gusta Un montón Aguacate Uy Lo voy a usar en color verde A ver como se ve Te ves Medallita Que está bastante bonito Te ves Am Mochila Am Mochila Como que hamburguesa Mochila Es muy parecido A lo que te dan Garte Pero está bonito Te ves Este Son Rojo De Remolacha Remolacha Te ves Margaritas Está bonito Te ves Sensei Carmesí Sensei Carmesí Bastante bonito Te ves Aluviones Y esta parte De Sensei Carmesí Porque la otra Es decir Una parte De abajo Y la otra Es parte De la mochila Sensei Carmesí Este me gusta Un montón También Mira que esto No había visto Tanto Pero me gusta Bastante Aquí Con Sensei Carmesí Porque Esta mochila Es parte De esto Pero Sensei Carmesí Me gusta Un montón A mi me gustan Muchos Los tres Que cambian Todo Sig Zag Como que Esta línea Junta Sin aluviones Gris Dorado Te puse Mochila Donut Dulce Este es Literalmente Está muy chile Una colaboración Con Con Los simpsons No me jodas Esta mochila Está muy bonita Después dice Ojazos Solo toma Que los ojos Y después Este baile Del nivel 95 Del pase Que casi siempre El nivel 95 Del pase Siempre Vete Contro baile Que después Se hace Con rico Me encanta Es hasta Poner esto En Fortnite Imagínate Me gusta Porque cambia La música Como que Cambia Y después Se viene Lo más Que me encanta El pase Númer 96 Mecha Gozile Que es la parte De abajo Con la cola Y todo Todo cambia Después dice Terror Tecnológico Es el nombre De aquí Después se pone Esto en fuego Que se ve Bastante bonito La mayor Arma De la Unminat Y después La parte De arriba Nivel 99 Mecha Gozila Que en En realidad En vez de Ser Nivel 100 Pero no El nivel 100 A los Viones Pero bueno Te ve Mecha Gozila Que es lo menos Que conocida Contruto Transformado Se ve Bien bonito Porque No es como Mecha Gozila En sí Como el Original Es más como Un Mecha Gozila Robot Como parecido El de la El de la Película Claro Pero tampoco Te pusieron Tanto Lo original Porque bueno Estos son personajes Pero podían Ponerlo con los colores Pero no Esto es como Mecha Gozila O sea Porque dice Mecha Gozila No te dice Gozila Es un Mecha Gozila Obviamente Es Gozila Como el Robot Pero es como Tener a Gozila En el Fuego Pero bastante Bueno Me gusta esta Recompensa En el Nivel 100 Está bastante Buena Quería que iba a Ser de tienda Pero después No La metieron En el Paso Batella Así que Está increíble Así que Qué bueno Que me dan Recompensa Bastante Buena De colaboraciones O así Bien buena En si De diseños Que yo Hagan Normal o Eso Para que Tienen ganas De comprarte El pase O No tanto De comprarte El pase Sino De llegar A nivel 100 Porque Puede ser Que no le Guste Tanto El pase Y solo Quiere Llegar A nivel Pero bueno Estas serían Las Recompensas Ya Estos Me serían Adicionales Pero Lo que yo piso El pase A batalla Me encanta O sea A mi me encanta Para hacer El primer pase A batalla Te da Este king Que me gusta Un montón Creo que La que yo Pusiera menos Esa y la de Pingüino Creo que La de Pingüino Pastel La pondría Poquita Porque lo Único Que es Este disfraz De arriba Esto Que no sé Si esto Sería parte Del pingüino Y con su mochila Que es que Me guste Tanto El luchador Pues está Más o menos Normal No está mal Pero no es como Que me guste Tanto También Este Que es como Que aquí Con esto Y el hamburger Todo depende El hamburger Si me gusta Pero después Este traje Con este Si me gusta Yo creo Que el cuarto Traje Que yo pondría Sería este Este traje Me gusta Bastante El cuarto Creo que El quinto No sé Si pondría Ese como Quinto Cuarto Porque es que El de Unido Me gusta Un montón El de Bechago Silas Creo que Lo voy a Poner Primero El segundo De poco De mundo El tercero De assassin Cream Creo que El cuarto Sería El de Un dedo Porque Como que Tiene Esos Controles Muy Llamativos Muy Bonitos Después Yo creo Que el quinto Sería Este Me gusta Mucho Ese De Sensei Después De eso ¿Cuál Más pusiera? Después De ese De un dedo Creo Que pusiera A este Es que Es muy Difícil Arranquere Este Paso Porque Los trajes Son muy Buenos Después El séptimo Pusiera A A este Pero es que Este es Muy bueno También Pero bueno Tendría Que ponerlo Y no puedo Hacer Nada Después Estos trajes También son muy buenos Pero los pondría Casi en todo el mismo Puesto Porque son bien Parecidos Después Este del casco Y estas cosas Como que no Es que tengan Un conjunto Completo Pero no Nos arrancaría Mucho O sea No nos pusiera Un arranque Muy bonito Pero a mi me gustó El pase Que empiece con ustedes Si les gustó O no A mi me gustaron Los baile Las cositas Aquí te compras Niveles Si tú te compras Uno O sea 100 aluviones Sería un nivel 500 aluviones Que si lo puedo hacer Serían 6 niveles 1000 aluviones En Forza sería diferente Porque cuando Tú gastas una oferta De 2800 Y te dan 25 niveles Pero tú gastas 2000 pavos Y te Vamos a decir 2000 pavos Que serían 2000 aluviones Y te dan 30 Miren aquí Que en Fall Guys Es 1000 O sea En Fall Guys Es 1000 veces mejor O sea Yo llegaría Al nivel Casi 90 84 el pase Si es que me llegara A comprar 30 niveles Pero wow 2000 aluviones Que verá 2000 aluviones ¿Cuántos serían? 2000 aluviones Bueno 20 dólares Te dan 2800 aluviones O sea Es que tú gastas 2800 aluviones Y solo te dan 25 niveles Pero claro Tú gastas 2000 Te ahorras los 800 Y tienes 30 niveles O sea Tienes más niveles De lo que tiene en Fortnite En Fortnite Te vienen que cambiar eso Y poner que tú gastes 2000 Para 30 niveles Sería mejor Fuera más oferta Y le sobran A esas personas 800 O sea 800 de De eso Yo le digo pavetes Por el cielo Pero en sí Yo me pudiera comprar Con eso Esto Porque ahora mismo Me faltan solo 100 aluviones Me pudiera comprar Este traje Pero no me los voy a comprar Porque me voy a comprar Los siguientes pases Así que me tendré que esperar El siguiente pase A tener 500 aluviones Y ahí sigue gastar Algo de la tienda Si es que yo quisiera Pero en sí Me gustó el pase Es bastante bueno Está bastante bueno el pase No sé si a ustedes Le gustó Yo este pase Para hacer el primer pase De Fallgay Obviamente el primer pase De Fallgay Es de Por Epic Game Form Porque ya habían 6 pases de batalla Por eso yo nunca los vi Y los rankeé Pero para hacer el primer pase Que puede ser Que hagan ellos O haganse los de Fallgay Me gustó bastante Yo le pondría Un Yo le pondría Creo que yo le pondría No sé Podría ponerle Un 10 de 10 Porque me gusta bastante Y tiene bastantes cosas buenas Casi bien pocas cosas Son como que malas En verdad Los colores Si me gustan Son bastante buenos Tú los puedes usar De vez en cuando No son como que irritantes O tú decir Lo único innecesario Que yo veo En Fallgay Sería esto O sea como que los estampados Tampoco son como que La gran cosa Tampoco es como que Lo voy a usar tanto Los gestos si En Fortnite Tú los usas mucho Pero en Fallgay No es como que Yo sepa usarlo mucho O lo use bastante Pero en si Todo lo otro Es bastante genial Lo voy a usar Los trajecitos Es lo más que importa Los colores de los trajes Pues sí importa Porque lo malo es esto Cuando tú te pones Estos trajes Tú no puedes cambiar El color de esos trajes Y eso es lo malo Lo único que tú puedes cambiar Es el color Y el estampado Que tú te pones Después la forma de caída O como tú ganas la partida La animación Pues sí está buena Está good Que tú puedas tener Una animación Esto de los nombres O sea De nombres No tan rápido Entonces el nombre Tú le puedes cambiar El loguito del personaje Y cambiarlo de atrás No es que esté mal Pero no es como que Wow Se note tanto Es como Eso es muy parecido Al estándar Que tiene en Fallgay Lo bueno que hay Es que tú puedes ponerle eso Ya las cositas De tampado Me gustan O sea El tampado Y el color Pese a lo que se va a notar El cambio Claro Si no te pones un traje Pero si no te pones un traje No puedes cambiarle los colores Yo quisiera que los trajes Cualquiera Tú puedas tener El color original del traje Y que puedas ponerle otro Porque eso mejoraría Los elogios No está mal Que te den el pase Porque de todas formas Son como que cositas Que tú te puedes comprar Aparte Del pase Así que no está mal O sea No está mal Lo único que sí Como que yo digo Que es innecesario Será eso de los colores Porque mira Yo te voy a ser sincero Si a mí me sale Lo de supervivencia arriba Pero si eso en las partidas Y en las partidas La gente ve eso Y se nota Pues está bien Pues está bien No me enojo Pero si no se nota Tanto en partidas Tampoco como que valga Mucho la pena También Estos disfraces Que son más que gafas Y cositas Pues es mejor No es que sean malos Sino que es mejor Que lo pongan en la tienda Por elogios Porque son mil veces mejores Y no se nota Como que meter porquerías En el pase Como que no es como que sea La gran cosa La gran cosa Y eso Así que yo le pondría Este pase O sea No es como que Yo le pondría Este pase 10 de 10 Porque me gusta Bastante bueno Casi todos los trajes Me gustan Solo hay Piedad poquitos trajes Que yo puedo decir Que no me gustan Pero la mayoría De los trajes me gustan Lo único traje Que yo puedo decir Que no me gustan Son estos No es porque sean malos Porque si No es porque no cambian tanto Porque a mí me gustan Los trajes de Falgay Que cambien en sí Todo el personaje No trajes que cambien Bien poquito Pero por lo menos Tiene todos esos colores O tapados Los ojos Y tiene bastante Personalización En el propio juego Así que por eso Que me encanta bastante Respecto a que Estas recompensas Que están muy buenas O sea Todas las recompensas Adicionales Están muy buenas Ninguna Se ve como que desperdiciada La única desperdicia Que yo veo Son esto de las coronas Porque veo que no Los voy a usar tanto Pero si los trajes Que te dan aquí Que me imagino Que son parte Como si fuera De pasajote Ya son muy buenos Y yo espero Que estos trajes Sigan en toda la temporada O sea Que siguen en toda Porque bueno Son bastantes Si yo me pongo A ver todo esto Son bastantes Porque mira esto Este sí que está bien bonito O sea Y esto tiene que ganar Un montón de Falgay Mira todo esto Todos estos trajes Que algunos de esos trajes Son de los originales Juego Y son todos Estos Todos estos están bien bonitos O sea Yo no le haría un ranking A esto O algo así Porque esto está bonito O sea Esto está genial Y esto Mira esto está mil veces mejor Que el pase Si tú pones alguna skin De este Y le pusiera la otra Pero todas son muy buenas Este pase yo le daría Yo espero que esa recompensa Que ellos meten adicionales Que no dice fecha De cuándo se va a acabar el pase Y eso Yo espero que Que bueno Que estas cosas Estén disponibles En la próxima temporada Porque es imposible Ganar tantas partidas O si Puede ser que sea posible Pero tienes que enviciarte Y jugar mucho Y tampoco que me voy a enviciar Tanto de Falgay Porque yo tengo Fortnite Battle Royale Y es como que juego Más ese juego Pero nada Toda gente Cuando yo termine este video Me voy a estar haciendo esto Que voy a estar haciendo algunas cosas Ya le explique Cómo son los desafíos semanales Los días Y esas cosas Y cuando esté disponible Esos desafíos En dos días Los Gerti Pero voy a hacer un video De cómo hacer las recompensas Y todo eso Así que si vienen próximas Skin a Falgay Más cositas Que esos videos De próximas skin Y eso Puede ser que Todo depende Si los videos de Falgay Son muy apoyados Pero yo saque más información De Falgay Pero por lo menos Todos los pasos de batalla Yo trataré de reaccionarlos Aunque aquí no te dice La fecha De cuándo terminará el pase Estaría cool Que me dijeran Cuándo va a terminar Porque vamos a decir Que yo estoy a punto De llegar a nivel 7 De repente se acabó el pase Y no me dicen nada Pues bueno Porque yo sé que es la primera Después así de Falgay Que no tiene actualización Así que poco a poco Pues me imagino Que harán mejorando Falgay Por lo menos Por ahora Las colaboraciones Están bastante buenas Ya metieron a A Master Chief Ya metieron a Halo Ya metieron a Chopin Corrado Y ahora están metiendo Más cosas Y los de Assassin's Creed Que rápido la skin Se manda a la tienda O sea La skin no dura La skin eso es Te la compra rápido Como Fortnite Que está en una semana Por ahí Pero la gente Esto ha sido Todo Espero que este video Le haya gustado De que a todos Trataré de hacer Hoy directo Y todos van a ver Otro video más El día de hoy De información y de skin Creo que no van a ver Otro video más Porque bueno Tendré que subir El de la tienda Aunque mucha gente No lo vea Así que no la gente Para que sepan El día martes Creo que era 19 de julio Va a ser la actualización 21.30 Para que sepan En Fortnite Ya les dije la información Cositas que cambiaron hoy Y eso Para que sepan Así que la gente Gracias por todo Y bye bye